Velázquez es un personaje de un anime que es muy conocido para todos ustedes A ver chicos, te hagan cuidado ¿Qué pasa si tú tuvieras una fobia así? La última arma ¡Personaje! Vamos a presentar a Alejandro Velázquez con su personaje de... Chisé de Saikano esta noche en el cosplay Surpres Yo, hoy desde otra ciudad, de eso se trata mi trabajo Fue otra batalla sin sentido Un día terrible en el que mucha gente murió ¡Chu! ¡Dentro de poco! ¡Muy pronto! Volveré a casa, a mi hermoso pueblo A mi querido compañero de clase ¡Chu! ¡Hay paz en nuestro pueblo! Saikano Muchas gracias Alejandro Velázquez Gracias por el personaje de Chisé de Saikano